Eso, eso, llévame, eso, 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 llévame, baila, salga, baila Con este grupo que a ti te gusta, vamos muchachos vamos a bailar Original de cerrado, damos un sueño si que Eso, 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 eso Y vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando, y vamos a seguir bailando Esta canción, lo hice para ti mi amor, Marco Ramos ¡Bailando! ¡Busando! ¡Bailando! ¡Busando! 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 ¡Con sueños y querer! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Te quiero! ¡Un, dos, tres! ¡Te amo! ¡Sueños y querer! Te quiero tanto y canto, en sueños de deseo, a pesar de tus encargos Igual que vamos yo, me marchaste en la bandiquiste Yo pienso en que callé, me enseñaste a quererte Eso nunca lo olvidaré Para los pequeños Gabina, Natalí, Marco, Luis, Alexi y Azmila ¡Vamos a ver! ¡Así, así, así! Llévame en tu corazón, llévame muy dentro de ti Llévame cerquita de ti, yo viviré pensando en ti Llévame en tu corazón, llévame muy dentro de ti Llévame cerquita de ti, yo viviré pensando en ti ¡Eso! ¡Fuevanse! ¡Fuevanse! ¡Fuevanse todo! ¡Fuevanse! ¡Así, así, así se baila aquí con suena así que en vivo! Llévame en tu corazón, llévame muy dentro de ti Llévame cerquita de ti, yo viviré pensando en ti Llévame en tu corazón, llévame muy dentro de ti Llévame cerquita de ti, yo viviré pensando en ti ¡Que cerido, chico! ¡Eso! Que con triunfo, rico, muchas gracias a la familia Para que nunca nos olvides Somos los hermanos Ramos ¡Fuevanse y yo! Somos diseñados ¡Hermanos Ramos y yo! Y saltamos arriba ¡Arriba! ¡Se temo! ¡Se temo! ¡Se temo! ¡Se temo! ¡Se temo! ¡Vamos arriba! ¡Anda para Gata Calama! ¡Ruente! ¡Arica en Chile! ¡Ruente! ¡Siga, siga, siga, siga! Olvidé tus recuerdos, ya encontré tus fotos, y es que lo concebo, yo te quise tanto, vi tantos recuerdos, y encontré los tuyos, vi en esos recuerdos, estos cumpleaños. ¡Para mis amigos! ¡Es justo! ¡Es! ¡Quién! ¡Es! ¡Júmena! ¡Es! ¡Para Juan de la Paz, la señora más linda, en el aguadero de la Ciudad Nacional! ¿Dónde estás amor? ¡Amor! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Dónde estás amor? ¡Amor! ¡Si no vienes! ¡No soy feliz! ¿Dónde estás amor? ¡Amor! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Dónde estás amor? ¡Amor! ¡Si no vienes! ¡No soy feliz! Mi amor ¿Dónde estás amor amor? Que los cumplas feliz, feliz ¿Dónde estás amor amor? Si no tienes no soy feliz ¿Dónde estás amor amor? Que los cumplas feliz, feliz ¿Dónde estás amor amor? Si no tienes no soy feliz ¡Miserito chica! ¡Mómate, pómate, pómate! ¡Baila, baila! En todas partes Gracias amigos ¡Sueño chique! ¡Arriba! Y gracias Santa Lucía Te llevo en mi corazón Casi casi no puedo ya Tus engaños me matan ya Casi casi no vivo ya Salud que traigan otras ya Casi casi no puedo ya Tus engaños me matan ya Casi casi no vivo ya Salud que traigan otras ya Mi club de paz Mi club de paz En Arequipa Las chicas Todo Todo por ti Mi club de paz En Bolivia Soñando Contigo ¿Qué le importa más la gente Si yo como? La decepción me mata Y que salud, salud ¿Qué le importa más la gente Si yo como? La decepción me mata Y que salud, salud ¿Qué le importa más la gente ¿Qué le importa más la gente Si yo como? ¿Qué le importa más la gente La decepción me mata Y que salud, salud ¿Qué le importa más la gente Si yo como? ¿Qué le importa más la gente La decepción me mata Y que salud, salud Y que salud Para la Casa Musical Karin Cortadillo Para Botica El Pueblo Y donde está la familia Álvarez El Pueblo Y donde está la familia Suena, suena, suena Es herido Otra, otra, otra